Seguimos al 12, usted es una iglesia católica o romana, que siempre que la veo, digo que la voy a filmar, pero me ha quedado corto de filmarla, ahora sí la estamos filmando, vamos a ir a poner el nombre, estamos filmando hoy, porque está en una zona de residencia en el Toronto, y estamos dándole una buena cobertura. Pueden ver ahí la cruz en la parte de arriba, muy clásica realmente, pero ahora vamos a enfocar el nombre de esta iglesia, porque está acá a la vuelta, porque está en la entrada principal, ahora no estamos cubriendo la entrada principal, sino que estamos cubriendo la de lado, se llama Holy Rosary, Roman Catholic Church, la filmamos hacia arriba, y ahora vamos a ir a donde, Holy Rosary, Roman Catholic Church, y vamos a seguir acá, filmando, el resto de la iglesia, Holy Rosary, Roman Catholic Church, y bueno, creo que acá me estoy saliendo, acá están las oficinas, pero bueno, esta va a ser la cobertura que le estamos dando a esta iglesia, y mira la de arriba, como se ve, ya nos vamos a empezar a dejar de acá, de la Holy Rosary, Roman Catholic Church, y bueno, cuando se aparte esta gente, vamos a darle por finalizado aquí, y esta es la, donde viven los sacristanes, ya está fuera del contenido de lo que es, el edificio de la iglesia, y al otro lado está, el parque, ya con esto, creo que vamos a, finalizar acá, porque ya se hizo mucho el tráfico de automóviles, y vamos a finalizar.